Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo soy Tepi69, en estos momentos mis amigos les voy a enseñar a hacer multitransmisión en varias plataformas, Facebook el día de hoy ha perdido la exclusividad para transmitir, que quiere decir que si tú eres partner o socio ya puedes transmitir en otras plataformas sin ningún problema, de acuerdo, esto es lo mismo en Twitch, ya que Twitch te dice no puedes transmitir en otras plataformas live stream como Facebook y Youtube, pero si puedes transmitir en plataformas móviles, TikTok es una plataforma móvil, así que puedes transmitir sin ningún problema en Twitch y TikTok o Facebook y TikTok o Youtube, TikTok, Troll o TikTok, Kix, TikTok, lo que tú quieras, de acuerdo, para no volarte la cabeza, bueno, para eso tú tienes que hacer el speed test, vamos a entrar a speed test y vamos a hacer el cálculo, si tú no tienes, desde ahorita te digo, antes de iniciar, si tú no tienes al menos 5 megas de subida, no vas a poder hacer multitransmisión, ok, al menos te pide 3 megas para poder transmitir en una plataforma y si quieres transmitir en 2 al menos 5, si no tienes 5 olvídate de este vídeo ni lo intentes, de acuerdo, yo estoy calculando ahí al menos 160 de bajada y alrededor de 10 de subida, con eso yo ya chingué, ya estoy del otro lado y ya puedo transmitir en varias plataformas al mismo tiempo, de acuerdo, ahí estoy, alrededor de 10, como puedes ver, tengo 10 megas de subida, ahí está, listo, 9.95, me regreso para acá, para que tú puedas transmitir en TikTok necesitas al menos mil seguidores, así que qué esperas, vete a subir todos los reels que tú puedas y consigue tus mil seguidores, ya que los tengas, te vas a ir al TikTok Live Studio, esta es una, es un app o es un programa que el mismo TikTok te va a decir que bajes cuando consigas dos mil seguidores y tú quieras iniciar transmisiones, no, aquí estoy, ya está abierto el Live Studio, hay una manera solamente ahorita de poder transmitir en OBS, en cualquier plataforma de OBS y TikTok, cuál es, estoy en TikTok y no tengo fuentes, solamente las notificaciones, agrego una fuente y le doy capturar ventana, añadir, listo, ahí está, aquí estoy en OBS a través de TikTok, presiono el botón Alt y con el mouse voy a recortar la ventana para dejar libre solamente, perdón, libre la ventana del OBS, ahí está, aquí estoy, qué chulada, así de sencillo, ya tengo listo, no, ahora voy a iniciar transmisión en estos momentos en Facebook, cómo lo voy a hacer, Start y ahí está, crear, retitas test, listo, ahí estoy transmitiendo, yo tengo Stream Elements, tú quizás tengas que hacerlo a través de la clave y darle allá a transmitir, no, en Facebook, cualquier, cualquiera de las dos, yo te recomiendo Stream Elements para que puedas hacerlo desde OBS, ese será otro video, bueno, ya estoy transmitiendo en Facebook, puedo transmitir en YouTube, ahí está, estoy transmitiendo en Facebook y en YouTube al mismo tiempo, en estos momentos, y quiero transmitir también en TikTok, bueno, le doy a emitir Live, pongo el título, pongo una descripción del video y elijo de qué se trata, no, bueno, estos son juegos retro, ahí está, retro y le doy a emitir Live, listo muchachos, estoy transmitiendo en estos momentos, te damos la bienvenida en TikTok Live, estoy transmitiendo en estos momentos en TikTok, en Facebook y en YouTube, ahí está, tres plataformas en Multistream sin ningún problema y tú estás viendo el botón verde aquí abajo que me dice que no hay ningún problema con él, de acuerdo, ahí está, creo que no hay ninguna duda al respecto, te estoy dando los datos correctos, yo puedo cerrar transmisión acá en YouTube, listo, ya cerré, puedo iniciarla en Kik, estoy transmitiendo en Kik, en YouTube, perdón, en Kik, en Facebook y en TikTok al mismo tiempo, chulada, ¿no? Bueno, cierro en Kik y me quedo en Facebook, muchachos, estoy en Facebook y en TikTok al mismo tiempo, muchas gracias a todos, ojalá y te sirva este tutorial, es muy fácil, es demasiado fácil, recuerda que para acá en TikTok necesitas al menos a mil seguidores, si tu intención es captar comunidad, o sea, que la gente de TikTok se venga para Facebook, pon aquí una fuente más que diga texto, si quieres que lea tus comentarios, pues vente a Facebook, ¿no? Ahí está, leo comentarios solo en Facebook, listo, ahí está, leo comentarios solo en Facebook, lo dejo aquí y la gente que está en TikTok me va a estar viendo, me va a estar leyendo y se va a ir a Tepi69 en Facebook y ahí está, creo que no hay mucha duda, así que si quieres seguir viendo más videos como estos, síguenos aquí en Tepi69, no olvides suscribirte, comentar y dejar tu like, muchísimas gracias a todos, hasta pronto amigos, con más de estos tutoriales.